Es el rompecabezas, el reloj marca las seis de la tarde con cinco minutos. A tambor batiente se está desarrollando el proceso de vacunación en contra del coronavirus. El Ministerio de Salud anuncia que llegarán cuatro millones de dosis de vacuna Sinovac. Vamos a conversar con el doctor Pablo González, director ejecutivo del ensayo de la vacuna Sinovac en Chile e investigador del Instituto Milenio de Inmunología. Doctor González, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Doctor, hay que reconocer que en el comienzo se generó algún grado de escepticismo en torno a lo que se tituló, se denominó como la vacuna china. Afortunadamente parece que esa actitud escéptica ha desaparecido absolutamente con el correr de los días si la vacuna Sinovac genera confianza en la población porque es la que se está usando mayoritariamente, ¿no es verdad? Sin duda, y también ha sido de interés de muchos otros países, Colombia, México, Uruguay, muy interesados en adquirir esta vacuna y la verdad que no hay dosis disponibles. Nosotros realmente somos muy afortunados de poder contar con estas millones de dosis en tan poco tiempo. Esto se da gracias justamente a que se haya hecho esta colaboración con Sinovac en torno al estudio clínico en Chile. Si no estuviésemos este estudio clínico andando, si no se hubiese hecho esta colaboración desde el comienzo, estaríamos recibiendo igual que en otros países vacunas por goteo en cantidades de 200.000 unidades, en lo cual sin duda no sirve para pasar rápidamente al control de la pandemia, sino que dilataría el proceso de recuperación de una vida más normal. Doctor, es bueno recordar, porque este tema lo tratamos con usted, me acuerdo, en más de alguna oportunidad acá en el rompecabezas, pero sería interesante que la gente supiera cómo se desarrolló este acuerdo y el testeo clínico de la vacuna que nos ha permitido contar con la Sinovac en dosis en cantidades tan importantes. Sí, claro, encantado. Un grupo de investigadores de la Universidad Católica que trabaja en torno a investigación en vacunas, buscando vacunas contra el virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios, desarrolló en Chile. Tuvimos la oportunidad de viajar a China en el mes de octubre del 2019 y establecer inicialmente algunas colaboraciones con distintas unidades de producción de vacunas allá en China. Y esto dio pie a que, iniciado el brote de SARS-CoV-2, nos contactaron justamente, conociendo nuestras investigaciones, nuestras capacidades, nos contactaron para ver esta colaboración de estudio clínico en conjunto, con cual nosotros sin duda, por el aporte potencial que tenía para el país y para resolver la pandemia aceptamos con mucho gusto, y en el cual pudimos comprometer con Sinovac la atención de dosis y una cantidad significativa para Chile y en forma oportuna en caso de que se mostrara que era eficaz. Y esto, bueno, se dio, se concretó. La Universidad Católica ha transferido por completo todos los derechos de adquisición de vacunas al Estado chileno para que sea el Estado quien justamente geste y realice este proceso de adquisición de vacunas y el proceso de vacunación que se está gestando en este momento y que todos conocemos. ¿Van a llegar cuatro millones de dosis ahora, no? En estos días. Así es. ¿Cuándo es el programa? ¿Hay un programa? ¿Perdón? ¿Cuándo es la fecha exacta de llegada de los cuatro millones de dosis? Entiendo que vienen en camino. A veces hay distintos cambios itinerarios. Usted sabe que los vuelos han estado también con complicaciones. Algunos países tienen restricciones, por tanto, se sabe muy bien la fecha de salida. A veces no también la fecha de llegada. Sin duda aún hay stocks de sobra en Chile, así que esto viene nomás a complementar este stock para seguir con el plan de vacunación. Doctor, reacciones adversas significativas no se han producido. De los tres millones, más o menos, estamos hablando de tres millones de vacunados en Chile a esta altura, ¿no? ¿Está bien la cifra? Así es. Parece que no hay reacciones. ¿Cómo? Entiendo que son 2.800 al día de hoy. Sí. Estamos muy cerca de los tres millones. A ver, voy a encontrar el número 2.938.813. Ese es el número de hoy a las 5 de la tarde hora de Chile. Sí. Doctor, no se han producido. Respecto a los efectos adversos, esta vacuna es sumamente inocua. Tiene muy bajo efecto adverso. Son los comunes de vacunaciones como la vacuna influenza, esto un poquito dolor en el sitio de inyección, en algunas personas dolor de cabeza, un poquito cefalea, en algunas personas un poco fatiga, pero muy menores en comparación también con otras vacunas que se han desarrollado contra SARS-CoV-2. Así que es una vacuna muy amigable, por así decir, porque tiene muy poca cantidad de efectos adversos, muy baja frecuencia. ¿Qué grado de eficacia tiene la vacuna Sinovac? Porque yo no lo entiendo mucho esto de la eficacia, del 50%, del 70% que evitan... No sé, me lo puede explicar usted para no meterme en enredo, porque es difícil. Encantado. La vacuna en sí se ha stratificado el porcentaje de protección que confiere según la gravedad de la enfermedad de COVID-19 en la persona infectada con SARS-CoV-2. Y esto permite, en fondo, tener una noción de que también protege distintos síntomas que requieren o no detención médica o hospitalización. Y en el caso de la vacuna Sinovac, esta vacuna tiene la característica de que protege en un 100% la ocurrencia de casos graves de COVID-19 que requieren hospitalización. O sea, va a evitar un 100% que una persona requiera hospitalización por infección con este virus. Luego, va a evitar en un 78% eficacia y que se requieran atención o apoyo médico. Esto es, ir a algún centro asistencial o, en fondo, atención médica para apoyar algún síntoma. Y luego, va a tener eficacia un poco menor, en torno al 50.4, para evitar síntomas que son ya mucho más leves, son considerados muy leves y que no requieren de atención médica y que, sin duda, obviamente, no requieren de hospitalización. O sea, son síntomas como de resfriado. Así que el panorama es bastante bueno. Y le hice la pregunta, no sé si alcancé a concretarla, de los 3 millones de personas que se han vacunado hasta el momento, ¿qué porcentaje se ha vacunado con Sinovac, más o menos, para tener claro? Porque se ha usado un poco la Pfizer acá en Chile. Es la otra alternativa, pero en una cantidad mucho menor, ¿no? Sí, no tengo la cifra exacta, pero es significativa. Las otras vacunas que han llegado han sido en cantidad menores, no sé si en torno a los 400.000, porque un poquito más, tal vez 600.000. No sé si se han aplicado todas, pero sin duda la vacuna Sinovac ha sido la que más se ha aplicado en la población, con una muy buena aceptación y muy tolerada, porque tiene esta característica de que causa un poco de efecto adverso. ¿Está funcionando bien con los mayores? Sí, sí. ¿Mayores de 65, más o menos, podemos hablar? De ahí para arriba ya se pone peluda la cosa, ¿cómo? No, en todos los casos esta vacuna es muy amigable en el sentido de que no produce efectos adversos significativos, son muy menores. Esto también se publicó muy recientemente en una revista muy prestigiosa, donde se expone cuáles son los síntomas, en el fondo que puede sentir a alguien luego vacunarse, son muy similares a los de una vacuna como influenza, y también el tipo de respuesta inmune que induce, y que tiene relación directa con la protección que podría conferir contra SARS-CoV-2. Y un último tema que quiero tratar con usted, doctor González, ¿se están haciendo estudios clínicos, ensayos clínicos con la vacuna para aplicarla a menores y a mujeres embarazadas? Hablamos menores de 16 años y mujeres embarazadas, que es un tema pendiente todavía, con todas las vacunas, me parece. Así es, sin duda muchos fabricantes de vacunas han pasado ahora a probar sus vacunas con población de menor edad, y también con este grupo particular de adultos, mujeres embarazadas, con el interés de que estas poblaciones también puedan ser cubiertas con este tipo de vacunas. sino a que en sí tiene un estudio clínico que están dando, que están en curso, que evalúa justamente la capacidad de esta vacuna inducida en población infante y adolescente, cuando menores de 18. Es interesante esto para los menores. Estamos hablando de la vacuna contra el COVID, contra el coronavirus. ¿Qué pasa cuando se superponga con el tema de la influenza? Esa es una cuestión que a mí me preocupa. Yo ya me puse la primera dosis, pero ahora luego creo que le toca la influenza, uno se va a producir una confusión. ¿Cómo va a administrar el cuerpo esta duplicidad de vacunas? Sí, por lo pronto no hay reportado que haya necesidad de alguna extensión muy larga entre ambas vacunas. Entiendo que a Chile ya llegaron, ya arribaron y ya está hecha la orden de vacunas de influenza para la temporada invernal, y esto va a significar sin duda una alta carga, una alta demanda para el sector que está a cargo de la vacunación. Yo he visto ya en varias comunas que se están armando carpas gigantes, varios centros de vacunación, porque va a requerir de una alta tasa de asistencia presencial para recibir estas vacunas a dosis. Y yo creo que se va a poder lograr este objetivo. Chile tiene una muy buena trayectoria de vacunación anual para influenza y también a lo largo de la vida de la persona, desde el nacimiento, con muy buenas coberturas y también con una maquinaria establecida para el proceso de vacunación muy sólida, muy robusta, que puede ser ampliada de manera, no sé si fácil, pero de manera conocida para poder absorber esta mayor demanda. Usted habla de cómo funciona esta máquina de la vacunación en Chile. Tenemos que también manifestar nuestra admiración por el personal médico que ha trabajado en todo este proceso. Qué abnegación, qué profesionalismo, enfermeras, técnicos, médicos. Realmente uno va con una confianza, doctor, a vacunarse, que a uno lo deja tranquilo antes, después, siempre. Y eso vale mucho. Yo creo que por eso se ha ido creando una creciente confianza y la gente como que ha ido aceptando cada vez más vacunarse. Yo creo que los porcentajes en este sentido de aprobación de la vacuna han aumentado considerablemente desde el escepticismo inicial que hablábamos hace un ratito. Así es, yo creo que existe una cultura de vacunación en Chile basada también en la confianza que existe en el ISP. El ISP es una agencia nivel 4, igual que la CDA, que es la agencia reguladora en Estados Unidos, que es muy reconocida, o que la EMA en Europa. Importante, yo creo que esa también es la clave para que exista esta cultura de confianza en torno a vacunas. Ojalá siga así, realmente coincida con orgullo que el personal de salud y apoyo, porque se está requiriendo apoyo también a otras áreas, el trabajo que están haciendo para lograr esta vacunación masiva en tan corto tiempo, en la situación actual, cierto que es la situación de pandemia, así que realmente felicitaciones para ellos. Muchas gracias. Gracias.